hoy vamos a hablar de iluvium y es que les traemos noticia de lo que es el open beta en aproximadamente 6 horas hoy día 28 de mayo se va a abrir lo que es el open beta para iluvium inaugurando lo que es la temporada de play to airdrop de este juego más de 20.000 y lb van a estar disponibles durante la temporada de open beta y en este artículo les voy a explicar cómo se distribuyen los puntos cómo ganarlos y cómo acceder a lo que es el open beta como el nombre recalca open beta significa que es abierto hacia todos no necesitan nfts para ganar puntos sino que simplemente estar participando y cómo se van a acumular los puntos va a haber un puntaje por play time teniendo una base de cuando hayan jugado cuatro horas de 400 puntos así que como mínimo necesitan estar participando por cuatro horas dentro de lo que es el juego yo sé que todos los que van a ver este vídeo van a estar jugando aún más porque van a farmear esos puntos de airdrop sin ligar a dudas y es una tremenda oportunidad para todos los jugadores que pueden participar en lo que es iluvio porque recordemos que también es un juego que tiene ciertos requerimientos de computador y sin duda que no es algo que pueden jugar todos como es de celular en el caso de pixels u otros que creo que son más accesibles de otro el tipo de público y si tienen la oportunidad de nuevo creo que es una muy buena adicional chicos van a ver puntos de bonificación por horas jugadas 100 puntos por cada hora jugada adicional a lo que son las cuatro principales las cuatro de bases y bonos puntos por iluvial coleccionados si es que acumulan y nubian de tier 5 15 mil 2400 tier 4 y así para abajo ya dentro del juego pueden ver fácilmente los diferentes tier si es que han visto los stream o han visto diferentes guías pueden ver cuáles son los diferentes tier de iluvium básicamente a medida que están progresando en el juego pueden ir accediendo a diferentes tier porque obviamente hay una mayor dificultad de captura por otro lado hay una fk filtering así que si quieren entrar quedarse fk y no participar más siendo la versión más floja del play to airdrop no lo pueden hacer tienen que jugar chicos así que se los recomiendo además porque créanme que 20 mil y lb es muchísimo prefiero decirlo en este monto porque obvio que el valor del toque en varía puede subir puede bajar pueden ocurrir muchas cosas por ende lo que no haría es la cantidad de y lb que se va a repartir también va a haber una activity check como mencionábamos que cuando dejes de estar activo va a entrar este fk y ya no te cuenta lo que es el tiempo de juego hay un tracking dashboard dentro que te va a permitir ver cómo vas con los puntos de airdrop y cómo se transforman los puntos ahí debe hay un artículo más detallado al cual lo vamos a entrar por otro lado hay una parte 2 del airdrop que todavía no entra en donde también va a haber una fase repartiendo más y lb y en ésta se va a enfocar en las armas sud y drones dentro de lo que es iluvium para lo que es su play twitter esta primera fase que comienza ya desde hoy y créanme que va a haber harta gente interesada y hasta ahora es uno de los airdrop más grande dentro de cripto gaming va a haber mucha gente que va a estar queriendo participar y comenzando a jugar desde hoy ya para comenzar entran a la página que les dejo el link dentro del vídeo vayan a play now si es que no tienen su cuenta se la pueden crear y después de eso ya van a la descarga dentro de epic game launcher con eso están dentro de iluvium y pueden comenzar a jugar overworld sin ningún problema además obvio que muchos de los iluvium que vayan a capturar y otras cosas aparte del lb puede terminar en que ganen nfts otras cosas dentro de lo que es el juego nos vemos chicos y no dejen participar esta tremenda oportunidad de el open beta en iluvium